¡Nada más que hacer! ¡Piezan a corrompernos! ¡Crucemos y envejecemos! ¡En absoluta su visión! ¡No hay amigos, ni enemigos! ¡No hay silencio! ¡Todos contra todos! ¡Los que trabajan! ¡Son bien de los parados! ¡Y los que están libres! ¡De los encarcelados! ¡No hay amigos, ni enemigos! ¡No hay silencio! ¡Todos contra todos! ¡De que no sirven manifestaciones! ¡De que no sirven jueves generales! ¡De que no sirven no sirven! ¡De que no sirven no sirven! ¡No hay amigos, ni enemigos! ¡Lucha necia! ¡Todos contra todos! ¡No hay amigos, ni enemigos! ¡Lucha necia! ¡Todos contra todos! ¡Nada más que hacer! Empiezan a corrompernos Eso nos demuestra Que somos aquí todos Hay amigos y enemigos Mucha gracia a todos, muchas cosas